¿Qué hizo el kirchnerismo de bien en educación que conservarías en una gestión en el Ministerio de Educación Nacional? Yo lo digo, para mí, el gran hito de la gestión de Néstor Kirchner, sobre todo, porque fue una ley que él impulsó y que nosotros, inclusive yo era en ese momento el miembro informante de educación, era el miembro de la Comisión de Educación en el Congreso, fue la ley de financiamiento educativo. Porque más allá de que la plata no es todo, obviamente, puso un foco en algunas metas que tenía esa ley, tenía metas muy claritas. La cobertura de jardín de infantes, la cobertura de doble jornada, o sea, había cosas que estaban en esa ley que, lamentablemente, algunas no se cumplieron, pero que, por lo menos, ponía un foco en empezar a medir. Yo creo que una de las cosas que nos está faltando es tener una verdadera medida de lo que pasa con la educación en la Argentina. En la Argentina hoy, 638.000 niños y niñas de 3 a 5 años no van a la escuela. Eso es un enorme problema. Un enorme problema. ¿Por qué? Porque los chicos que no van al jardín de infantes llegan a primer grado con mucha diferencia de sociabilización, de herramienta pedagógica.